Como veis, me he puesto la chaqueta, estamos en julio, pero aquí es invierno, estoy en Australia, me he venido a Perth, que es una de las ciudades que está en el... estoy parando un momentito porque estoy cruzando la calle y aquí vienen los coches por el otro lado, hay que tener un poco de precaución. Aquí es invierno, ha amanecido un día súper despejado, pero hace fresquito por la calle. Me he venido aquí al Congreso Internacional de Inteligencia Emocional, un lugar en donde está la gente más crack a nivel mundial, expertos en inteligencia emocional que imparten conferencias aplicadas tanto desde el punto de vista académico como empresa, como en el ámbito de la educación. Hay gente de todo el mundo que viene a hablar de sus experimentos o experimentaciones en esta materia de la gestión de las emociones y realmente está siendo muy muy interesante el Congreso. En este caso os voy a hablar de una de las últimas conferencias que he visto, que fue de Mark Sparbel, es el director de educación de Microsoft y nos explicaba la aplicación de las últimas tecnologías a diferentes aspectos que benefician a nivel social en general y muchas de ellas tienen un vínculo total con la gestión de las emociones o con la inteligencia emocional. Uno de los que realmente más me llamó la atención son unas gafas tipo Google Glass o Glasses que a lo mejor has visto en alguna ocasión ya y estas gafas lo que hacen es que le proporcionan a las personas ciegas información sobre lo que hay en su entorno, lo que le rodea. Por ejemplo, uno de los ejemplos que nos mostró en vídeo era una persona ciega con esas gafas que por delante de ella pasaba una chica jovencita en monopatín. Claro, la persona ciega solo escucha y esas gafas le dicen está pasando por delante de ti pues una chica de unos 12 años que va en monopatín. Por ejemplo, si estuviera esa persona aquí en este parque pues le diría está pasando, pues por ejemplo, de estas dos personas que hay aquí atrás o a lo mejor estas, es más fácil de entender. A ver si se ve ahí, eso. Ahí hay unas personas jugando a la pelota, entonces si yo me pusiera de frente caminando hacia ellas y llevara esas gafas pues me podría decir algo así como hay un chico en manga corta y con un pantalón y una chica en una minifalda y con una camiseta de manga corta que están jugando con una pelota de rugby parece. Bueno, aquí será lo que le llaman el fútbol australiano, que es un deporte un poquito parecido al rugby. Entonces estas gafas llaman la atención por esa descripción. Otro de los ejemplos que nos puso fue cuando esa persona ciega va a un restaurante, le entregan con la carta del menú y ese dispositivo tecnológico le dice a esa persona las alternativas que tiene de primeros, de segundos, de postres y de esa manera esa persona puede solicitar o pedir lo que quiera para comer. Me parece muy chulo, pero aquello que tiene que ver más con las emociones es que estas gafas tienen la capacidad de leer o entender las emociones de las personas que tienes delante. De tal manera que si esa persona ciega llega con esas gafas a una reunión en la que ahí pongamos cuatro personas, esas gafas le dicen bueno pues a tu izquierda tienes a una chica de aproximadamente unos 20 años parece que tiene una... que parece estar triste. Entonces le da información sobre tristeza. O delante de ti tienes a un chico que parece estar muy contento parece estar eufórico. O a tu derecha tienes a un señor mayor que parece que está asustado o parece que está cabreado, parece que está lo que sea a nivel emocional. Si os dais cuenta es interesante porque lee los rostros de las personas que tiene delante este dispositivo y le proporciona en función de esa lectura del lenguaje no verbal o de los gestos de la cara una información sobre las emociones que ese dispositivo interpreta que tienen las personas que tiene delante. Entonces es más o menos lo que hacemos los humanos ¿no? En función de la cara que vemos delante decimos uy estás cabreado por algo o jova que contenta te veo o uy parece es triste ¿no? Entonces este dispositivo hace algo parecido pues hacer una interpretación de esos gestos y proporcionársela a la persona que no puede ver esos gestos que tiene delante. Una conferencia muy muy interesante. Y nada os dejo ya porque va a empezar ya dentro de unos 10 minutos la siguiente conferencia. Me voy a dirigir ya hacia el sitio donde es el congreso y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, gracias por estar ahí, chao.